Mi mamá me espera y me dice Ay papá, esos muñequitos me hacen feliz en la mañana ¿Tú has visto? Todas estas cositas que colecciona mamá Yo no sé por qué Ni tanto síndrome de diógenes por ahí metieron Que si una lamparita que es un elefante Que si un gato que es para poner velas Yo, igualita a mí Yo nací a ella Y aquí está, ella dice que este es Richard Stover Por eso fue que lo tiene aquí con mucho cariño Bueno, nosotros quisimos mucho a Richard Stover Estuvo acá en casa Con su esposa, con Beca Stover Y ella dice que este es rico ¡Qué rico! Bueno, estaba revisando algunas cosas acá Fíjate, este disco me trae José Luis Lara En estos días voy a trabajar un poco con su música Con el camino de José Luis Lara Porque José Luis Lara estaba en un proyecto de irse a Colombia Previo a todo lo que pasó De verdad, nos sigue doliendo Una de las máximas figuras De la guitarra venezolana Que había participado en muchos conciertos A nivel nacional y a nivel internacional Ya tenía una carrera que me apuntaba Me preguntaron por él en la En la Casa Contreras de Madrid Casa de las guitarras Aquí está un disco de Los Vasallos del Sol también Y un disco que es un emblema Recuerdo que esa tarde me llamó el mismo Che Hurtado Para decirme que estaba Hamilton de Holanda Y que fuera Yo estaba grabando un programa de televisión Con mi hermano Israel En Caracas Y coincidía con este encuentro Que después se tradujo en este hermoso disco Un disco de Burrufío Una sesión con Hamilton de Holanda Estaba buscando un disco Extraordinario del maestro Che Hurtado Que es un disco que hizo con la Fundación Bigot Parecen unos temas maravillosos Hay una compilación de temas venezolanos Y hay un desarrollo técnico impresionante Hay un balsuliano que se llama Los Amores de Roquito Y hay uno que se llama Aymet Aymet que es un tema del maestro Luis Laguna Que se lo conseguimos a la gente De Venezuela 4 Y por supuesto mucha gente se enamoró del vals Y de muchas de las cosas que hacía el maestro O que sigue haciendo Porque la huella de Luis Laguna sigue estando vigente Entonces el valsicero era Estoy calentando Esto sí es bello Y de muchas de las cosas que hacía el maestro ¡Gracias! 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 Hermoso tema De verdad Prometo que en algún momento Tocaré todas las notas que dejé de tocar Que con ellas hicieron un concierto de Ibaldi Dicen por ahí los músicos Pero fíjate Acompañado también de un esmeril que está por ahí Seguimos hablando seriamente del 4 Lo mejor que se pueda Se puede hablar del instrumento Y aprovechar para agradecer a toda la gente Que se sigue sumando a este 4 y Memoria Ayer estuve hablando con Luis Pino Estuve hablando con el maestro Roberto Betancur Saludamos a Proto López Y bueno, seguimos tejiendo este encuentro Informal sobre algo muy formal y serio Que es el 4 venezolano Gracias Eduardo Pinedo González Pinedo también Desde el Canadá Nos saluda Así como Eduard Núñez desde California Patricia Busser Desde Nueva York Desde Arkansas Y tanta gente maravillosa Que se sigue sumando a este proyecto A ti Jorge Luzer Que sigue indagando Preguntando Y ahí estamos en este proyecto De 4 y FI Y de solidificar un camino Pertinente a la información Sobre el 4 venezolano Que haya sido esto De su completo agrado Y bueno, seguimos esperando Conocer más Y que nos lleguen más aportes Y poder difundir más Sobre el 4 venezolano